¡Hola hermosas! ¿Cómo están? ¡Buenos días, chicas! Bienvenidas a otro vlog más. Hoy es día... ¿Qué día es hoy? Ah, sí. Hoy es día 31 de diciembre, ya el último día del año. Perdón que no les había grabado, pero el día de ayer me sentí mal todo el día. No sé qué pasa. Ya saben que de repente las hormonas se me alocan. Y como ya van a llegar mis días de... ¿Ya saben? Es cuando más mal me siento. Entonces no me paré. Se los juro que nada más me paré para ir a comprar de comer. Y me sentía súper mal, súper mareada. O sea, no. No les pude grabar. Y luego hemos estado muy ocupados con botón. Este lo llevamos al veterinario. Bueno, vieron un pedacito. Ya saben, aquí cosas de la casa y todo eso. Pero aquí ando el día de hoy. ¡Fachas! Porque voy a ir a comprarme un tinte. Ya me fastidió el cabello así como lo traigo. No se me cae el tinte ni nada. Y si me dijeron, si te pones otra vez azul, va a ser muy difícil que se te quite. Entonces mejor me voy a comprar un tinte ya para ponérmelo todo. Me choca verme así. Me lo voy a poner este... Color... No sé. A ver ahorita qué encuentro en el súper. Menos negro porque la otra vez me dijeron que lo negro es lo peor para ponerme. Entonces otro colorcillo. Y aquí ando y me ven que ando en fachas. Esperándonos a mi esposo que se acabe de lavar los dientes. Y pues sí, así comenzamos otro vlog más del día 31 de diciembre. Último día del año 2018. Y bueno, tengo muchas cosas que desearles y decirles. Pero eso será ya cuando esté un poquito más presentable para ustedes. Ya llegamos, pero no sé cuál Laura compra. ¿Cómo es? Recordaron la música. Este... Yo digo que un güero, güero, güero para que te vea... ¿Güero, güero lo tengo en la casa, amor? No, no lo sé, para que te vea cafezoso. Este. Vale. O sea, que como este, este. ¿Como cuál? Este, este, este. Oh, sí, mira. Mira, ¿por qué este? Es que mira, si me lo pinto con un rubio, como tengo verde, no lo voy a tapar. Necesito pintarme un oscuro. Como así. ¿Es para que me preguntas por? Castaño chocolate. Como ese, ¿no? Sí. O... O este, ¿qué es? Dulce, marrón, rubio, oscuro, cobrizo, cenizo. Este es chocolate, míralo. Ese muchacho que está allá de rojo, el grandotote que ven ahí, ese es mi sobrino. Trabaja aquí en el Mega en la juguetería. Pero lo vamos a cachar de incógnita. No me ha visto. ¿Qué pasó, papi? No me ha visto. Está comiendo un caldito de gallina. Chiquito nomás para la poca hambre que tiene. Tengo mi estilista. Personal. Personal, pero no lo paso porque... No eches tanto amor porque tienen que alcanzar para toda la cabeza, ¿eh? Oye, pues me quemas, me rostizas ahí con la gente. No. No es la primera vez que se lo empieces. No. Incluso hasta me ha cortado el cabello. Pero esa vez no quiso. Yo lo corto en un estilo. Que es con rastrillo de hombre. Y ligas. Me lo dejo bien. ¿Y ese? Me crece bien rápido. Queda mejor que por ti este hijo. Le dije a la chava. Sácame fleco. Nunca jamás lo hice. Hasta que me vean y me lo voy a hacer yo. Ah, ese es el que escogí. Es el que escogí. Es moca frappé. Castaño, claro, dorado. Que no lo quiero tan negro, pero tampoco tan huevo. Porque se me está cayendo mucho y ya no lo quiero procesar. Mi celular no se puede. Chicas, pues ya terminamos. Voy a esperar media hora. Son las tres. Bueno, terminó a las tres. Tres y media. Para lavármelo. Y vean mi cosita hermosa. No se está comiendo. Me colachoné mucho. Tenía hambre. Creo que estoy saliendo con el patrón. No, es que él come. Que no. Que sí. Él come a las tres. Y ya son las tres. Entonces es puntualísimo. Puntualísimo. No se le puede pasar ni un minuto más, ni un minuto menos. Porque ya. Y le compramos unos pañales. Para enseñarle a que haga del baño. Y un atrayente. Ahí. Su pañal. Ese. Y el atrayente es el que está acá. A ver si ahorita que acaba de hacer de comer. Quiere. Nada más que ya tiene aquí al nacimiento. El nacimiento. Todo amontonado. Porque lo viene y lo empieza a jugar. Lo huele. Ya. Voy a prender el arbolito. Porque ya casi se va el arbolito. ¿Ya se le vea el arbolito? No amor. Si hasta el 6 de enero son los reyes. Bueno. A no ser que por ahí vengan los reyes malos. Pórtese bien. No creo. Que se porten bien. Me compré estas gotas. Estas gotas. Estas botas ahí en el mega. No tenía como muchas ganas. Pero. Mi esposo. Si. Llévatelas. Llévatelas. El fue el que me dijo. Para que no me regañen. Que nada más me compro. Y me compro. Y me compro. Yo no me las quería traer. Pero el me dijo. Se te ven bien bonitas. Llévatelas. Están bien suavecitas. Mi esposo le gusta mucho que yo ande con zapatos de alto. La verdad este si está alto. Y no sé si las voy a aguantar mucho tiempo. Pero el dijo. Llévatelas. Llévatelas. Se te ven bien bonitas. No sé qué. Y dije. Bueno. Costaron. 358 pesos. Pero me gustaron un buen. Son como tipo botín. Pero abierto. Y había café y negra. Son de esta marca. Dice mi esposo que es buena. Y pues sí. Voy a esperar a que se me cumple el tiempo. No es que estoy calentando el cuarto para el botón. Ahí me ven. Acabo de poner esta mascarilla de la marca Ileva. Es un shot de minerales. Y me voy a poner esta de Ana Accessories. Que son parches. Pero nada más que me enjuague esta. Me pongo esta. Para mis ojeras. Y aquí ando. No sé qué me voy a poner todavía de ropa. Pues yo creo que un pantalón. Normal. Le mezclilla. Y una blusilla. Poquetona. Y chamarra. Porque la verdad está haciendo mucho frío. Entonces. Yo creo. Es lo que me voy a estar. Por. Piento. Chicas. Fue un fracaso el tinte. Vean. Se ve lo azul un poco. Un poco. Y. Niño. No. Deja. Y me lo corté un poquito. Nada más me lo corté. No. Si me lo cortaron un alguito. Vean. Me gusta más así cortito. Y este grano ya se me está quitando la cicatriz. Pero sí. Lo voy a poner. Estoy comiendo unos tacos dorados. Los que hace rato. Ah. Vean. Aquí se puede ver mejor. Sigue el azul. No se pueden. Ya que. Así. Creo que acá se ve mejor el maquillaje. Nada más me hice un delineado negro. Luego me puse encima un glitter. Verde. Y luego me puse una sombra de Urban Decay. Que tiene un buen de brillo. Un poco de dorado. Verde en el lagrimal. Y párale de contar. ¿Para qué quiero más? Espérame porque están sucias. ¿La vas a destrozar? No. Es que nos vamos a llevar a nuestro bebé. Pero mi esposo la va a destrozar. No sé cómo se la va a llevar. ¿La mochila? Te estás mordiendo. ¿Cómo es más? Pues así. Así voy. Vente. Así vamos. Ahorita. Si les puedo grabar les grabo. Porque luego mis suegros. Como que no les gusta mucho que los ande grabando. Pero si puedo. Les grabo. ¿Ok? Si no. Pues nada más grabo a mi esposo. Y a mí. Mi esposo y a mí. Y vamos a cenar pozole. Hace rato ya llevamos lo que a nosotros nos tocaba. Entonces pues ya. Ahorita tenemos las manos súper libres. Entonces ahorita las veo. ¿Tú me dices? ¿Ya? ¿Ya? Chicas. Pues ya. Así es como quedó mi look. Ahorita ya no se ve. Pero en la luz sí se ve todavía un poco verde. Y azul. Y me hizo un maquillaje bien rápido y sencillo. Que no tiene como gran ciencia. Mi maquillaje. Ah, es que iba a tomar tu ropa. Que no tiene como gran ciencia. Así rápido. Labios rojos. Me puse esta blusa que la compré en cuidado con el perro. Ya tiene un buen. Como dos meses. Este collarcito. Que parece como del de Titanic. Me encanta. Este pantalón de igual es de cuidado con el perro. Y las botas que me compré hoy en. La verdad están súper cómodas. Creo que fue muy buena elección hacerle caso a mi esposo. Porque ya abrochadas se sienten mega, mega, mega cómodas. Y ya. Y me llevo un abrigo. Y ya. Pues ahorita les grabo. Ya cenamos. Ni les enseñé que ya cenamos. ¿Eh? Que vuelva a barajar. Porque les dije chingas. Ah, que ya cenamos. Si no les enseñé. Lo que cenamos, cenamos pozole. Pero ahora me siento súper llena. Y vamos a comer. Digo, vamos a comer. Vamos a jugar. Baraja. De esta. Estas eran las que yo daba cuando trabajaba en la corona. Estas. Y. Este es el que a mí me gusta. La ronchata. Esta. Y ese, ¿quién sabe qué es? Dice mi esposo que es mezcal. Ha de estar re fuerte. Y el otro es. Es tequila. Se llama negro zafiro. Vamos a hacer un poco de seco. ¡Tú, que la madre de negro zafiro! ¡Tú, que la madre de negro! ¡Tú, que la madre de negro! ¡Tú, que la madre de negro! ¿Por qué verla? Sí. ¿Qué, bamño? Sí. Vamos, papá. ¡Malo, hijo! ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo, hijo, malo! ¿Qué me hace? ¡Pelmenso! ¡Evei43! ¡Nació su alma! ¡Qué hab... Yo prometo, prometo en mis propósitos levantarme temprano. Ya, si ustedes dicen que a mí me quedan en el mercado, ya sé. Es verdad. No me voy a dormir a la tarde. Pero un poquito. Es verdad, es verdad. Salud. Cuenta como dos minutos. Amor, brinda. Salud. Pero cada fin de día. Feliz año. Feliz año. Yo con... Yo viendo por este año que se fue, fue muy triste y que espero que el que viene les vaya muy bien a todos. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Hoy, hoy, ya entró. El tercer mundo ya llegó. Es que llega antes. Se viene recorriendo el reloj. Sí, ese es el mar. Sí, ese es el mar. Yo no sé cómo te llevas un papuche. Pero voy a hacer. No, 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 no. Levas un papuche, papupuka. Ya vamos a ir a mi manquilos. Oye. Ay, oye. Sí. Ay, sé. Un minuto, un minuto. Sí, pero debes de poner ahí, porque va a estar cuando de repente va a ser doce. No, me quedé por dentro, mira. No, en el mío falta un minuto. Muy, muy agradecido. Y como tú lo mencionaste, con diferentes proyectos, con grandes retos para seguir creciendo, para seguir siendo parte de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué opinas de ustedes? Ya, primero en el enero. De lo que viene para todos. Sí, estás lista para... Ya, Juan. Ya, ya hay que tomarnos la noro. ¿Ya o qué? Esas son las campanadas. Ya ves, feliz año. Ay, hermano. Ay, hermano. No, manche. No, me comí una. Felicidades a nuestros compañeros en Nueva York. Felicidades allá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí sí nos dejaron echar puentes. Esas son las mejores atareces. Aquí está prohibido. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, Acapulco. No. La enero. No, 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 no.